Dios le bendiga, welcome back, para otro episodio de Los Tuyos Podcast, donde se habla de todo. Con tu host, Freddy Morales, y el pana, Luis Cruz. Amén, amén. Amén, amén. Fabi, ¿qué es la que hay? Todo bien, gracias a Dios. Amén. Mira, de verdad, estoy súper feliz. Ya estamos en el tercer episodio. Capítulo. Capítulo, también. Mira, de verdad que yo estoy bien feliz porque, como dije en el segundo video, ha sido una respuesta bien heavy. Sí, de parte del público. Y no estoy hablando de números y de likes y suscriptores, aunque queremos eso. Y otra cosa que queremos decirle es que quisiéramos que le den un comentario también, porque si le gusta, queremos saber por qué le gustó. Y si quieres que hagamos otras cosas, unas ciertas preguntas que tú quieres que yo y él hablemos sobre ellas, ¿verdad? De verdad que me gustaría ver esos comentarios, ahí se va a ver el apoyo de verdad. Mira, una cosa que yo quiero hablar era que la respuesta ha sido bien buena y una de ellas fue que los testimonios de nosotros, aunque nosotros no entramos mucho en detalle, Yo hablé sobre algo que me pasó o que en ese momento yo pasé por unas cosas que fue sentir un tipo de depresión en donde yo estaba usando un tipo de droga que no es droga, era el alcohol para suavizar la ansiedad y las cosas que me estaban pasando a mí. Y esa persona me dijo que se identificó con eso y yo pienso que, wow, que yo siempre he dicho. Yo creo que este podcast fue creado para eso, fue el propósito para que las personas se identifiquen por lo que estamos hablando. Y si tú eres parte de esto, me gustaría, ¿verdad? En algún momento dar tu testimonio, puedes tirar por el Instagram a través de arroba elmeca210. Y arroba freddy1991corosal. Si te gusta este contenido, dale like, suscríbete, dale share, whatsapp. Y de verdad que lo que yo vi, en esa situación fue que la persona me llegó donde a mí y me dijo, mira, de verdad que yo me identifiqué que eso te estaba pasando. Y wow, porque yo no sabía y yo también estaba pasando por lo mismo. Y eso me chocó porque algunas veces nosotros nos sentimos que solamente nos está pasando a nosotros. Exacto. Pero la realidad es que nosotros no somos tan distintos. La vida, somos únicos, pero a la misma vez la vida le pasa a todo el mundo. Exacto. No, no porque tú pienses que lo tienes todo resuelto, ¿verdad? Por así decirlo, aparentando que todo está bien, cuando tú estás solo, por así decirlo, cuando tú estás en tu casa, sea en tu cuarto, en el baño, donde sea. Y ahí te encuentras con este momento donde tú estás solo, te sientes solo, te sientes vacío, te sientes con una necesidad que no has podido llenar. Y a pesar que estás en Cristo, a veces pasas por el mismo proceso. Eso era el tema que yo quería hablar sobre eso, de pasar un poco, porque mucha gente piensa, o no sé si piensan, pero yo sé que yo lo pensaba. Yo, muchas veces, yo he escuchado que si tú estás en Cristo, ya los problemas se resuelven. Y no estoy hablando de problemas financieros, en este caso estamos hablando de problemas de la mente, de los pensamientos. Porque el enemigo trabaja a través de tu mente y te molesta en esa parte. En mi caso, y quiero hablar de eso, porque los cristianos que sirven a Cristo y como quiera sienten esa ansiedad. Y yo pienso que es bien importante que la gente hable sobre eso. Porque solamente porque yo me convertí, no significa que yo no tengo esos días que me siento bajo. Algunas veces estoy en un cuarto lleno de amistades, un cuarto lleno de creyentes, y un cuarto lleno de familia, y como quiera me siento solo. Pero quiero decir, antes que seguimos con esto, quiero decir que la diferencia de antes y ahora es que, como estoy con Cristo, ha podido lidiar más, mejor con la situación. Antes, lo que yo hacía era beber mucho. Sí, ahogar las penas. Ahogar las penas y ahogar la depresión. Yo ahogaba las penas y en esas penas, pues, lo que hacía era, me levantaba con un hangover y me sentía igual o peor. So, yeah. Ahora, con Cristo, pues, ahora puedo lidiar con la situación que, mira, hay tiempo que hay diferentes temporadas donde uno se siente bien bajo y después va a llegar un momento que va a estar alto y va a llegar bajo. ¿Sabes cuántos jóvenes hoy día están pasando por la misma situación? ¿Cuántos jóvenes que en algún momento, claro, nosotros tuvimos esa edad entre los 20 a 25 años donde pasabas por una situación, no sabías cómo controlarla, buscas en tu círculo de amistad, tratando de llenar ese vacío, estás solo y tú dices, wow, nada me llena, nada. Y más si no estás con Cristo, no tienes ningún tipo de recurso. Tú estás solo de verdad. O por lo menos te sientes solo. Sí. Así yo me sentía, por eso lo digo. Pero te quiero preguntar a ti porque yo siempre le pregunto a Luigi porque Luigi, yo conozco un poquito de su testimonio porque siempre hablo con él. Y quiero preguntarte a ti, ahora que estamos hablando de ese tema, que fue como un tema de repente. Quiero repasar, no tienes que entrar en detalles, pero quiero saber cómo tú lidias con dos dificultades. Porque yo sé que algunas veces me dices lo mismo que me pasa a mí, que aunque estás en Cristo, pasa por lo mismo. Pero había una forma que lo trataba antes y lo trataba ahora. Cuando, por así decirlo, toda persona en un momento dado de su vida tiene una etapa donde es atacado por la ansiedad o la depresión, ¿verdad? A mí desde pequeño, yo sentía, a 14, 15 años, yo sentía que yo me sentía solo, que mi mamá, ni mi papá me querían, por así decirlo. Hubo una temporada donde yo tomé una mala decisión y en aquel momento yo sentí por primera vez a Cristo poniendo su mano sobre mí. En aquel momento nadie me dijo que Dios te amaba, que Dios tiene un propósito contigo. Años después pasa la misma situación, ya yo adulto, con mi esposa, con mis hijos. Y yo decía, Señor, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? Si no fuera por mi esposa hoy día, yo creo que en aquel momento yo no estaría contando esta historia. Cuando llego a Kisimi y me establezco aquí, en la Florida Central, conozco a Cristo, ahora tengo un refuerzo, tengo una manera de que si yo estoy pasando por algún proceso, preguntarle a Él y que Él me deje saber si yo necesito crecer o necesito esperar en el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios es perfecto. Pero aún estando en Cristo, a veces pensaba que yo no podía, o sea, me echaba toda la carga encima. Y a veces en silencio, tú lloras. A veces frente a las personas eres una cosa, pero fuera, cuando ya no hay nadie a tu alrededor, tú te creas esa coraza donde tú quieres estar ahí y no quieres que las personas te ayuden, por así decirlo. A veces, yo he escuchado esto mucho en la iglesia. ¿Tú estás bien? Y te preguntas. Y lo primero que uno dice es, sí, yo estoy bien. Sí, yo estoy bien. Pero tu cara dice lo contrario. Exacto. Y yo pasé por eso, porque yo, estando en la iglesia, me pasa el momento donde yo me encierro la mente. Y la gente, si alguien me está escuchando que sabe eso, ustedes saben muy bien y pueden ser de testimonio, que aún todavía sigo en esa temporada de donde yo creo que nunca va a terminar, porque así es mi mente y así soy. Y yo trato lo mejor, pero siempre va a llegar un momento que yo tengo que estar solo para vaciar esas ansiedades. Y está bien que pase, no quiero decir que está bien que pase por eso, pero es la realidad. Pero una de las maneras en las cuales yo aprendí a, como por así decirlo, como que, ok, estoy pasando por un proceso, por un proceso fuerte, que a veces uno dice, ah, no, este, se me rompió el carro. Ah, Dios mío, se me cae el mundo. No, este. Tienes que cambiar cómo ver las cosas. Exacto, sí. Entonces, en aquel momento, pues yo le pedí a Dios. Y ya cuando tú le pides y le pides y le pides, y llega un momento en el que ya tú dices, wow, que Dios me quiere enseñar con este proceso. Es como tú ves las cosas. Y eso yo tuve una predica en mi iglesia, que la pastora me estaba predicando sobre eso. Y estaba diciendo eso mismo, que tiene que ver cómo son las cosas, con los ojos espirituales. Sí, con el lente de Cristo. El lente de Cristo, exacto. Porque yo antes también había una situación en mi trabajo, es una historia rápida, donde, no voy a entrar en detalle porque hay gente que trabajamos con los amigos, que nos están viendo. Pero algo pasó con mi tro, y de verdad, se dañó el tro, de verdad, yo soy troquero. Se dañó el tro, y era una situación donde, puede ser, no estoy diciendo que fue mi culpa, puede ser que la situación fue que yo podía evitar lo que le pasó al tro. Y, ¿qué pasó? No hice lo que tuve que hacer, y se dañó. Pero no sé, hasta ahora no sé si qué pasó, pero ¿qué pasó? Mira, cuando yo me bajé el tro, no estaba funcionando, y yo salí cogiendo el tro, y yo dije, me van a botar, me van a botar, me van a botar. Y yo empecé a orar. Mira, eran las 3 de la mañana, no he dejado la primera carga todavía, y yo salí cogiendo para arriba y para abajo allá en Orange, en Orange Avenue, gritando, Señor, por favor, ayúdame, por favor, por favor, por favor. Y no estaba orando así como que, como hay muchos cristianos que oran bien brutal. Mira, cuando mi pastora ora, yo sé que esa es una mujer de Dios, porque ora tan bonito, tan poderoso. Entonces, wow, ahí está la unción. Ahí está la unción de verdad, y yo digo, ah, un día voy a llegar a eso, pero todavía no tengo la confianza para tirarle esas palabras bien bíblicas. Pero nada, no sé, yo estaba hablando lengua, yo estaba gritando en el aire, y yo, Señor, por favor, ayúdame. Y cuando llegó, cuando vino, me llamó el jefe mío, me preguntó, Freddy, tú hiciste esto, 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 y yo le dije al jefe, la pura verdad, le dije, mira, Señor, jefe, supervisor, whatever, no lo hice, no lo hice esta mañana, y yo sé que no quiero mentirte, quiero decirte la verdad, pero esto es la verdad, no lo hice, y puede ser que por lo que pasó, fue mi culpa. Y él dijo, se enfocó, no, no estaba feliz, no quiero mentirle y decir que estaba feliz conmigo, ok, gracias por decirme la verdad, cumplí, dame las gracias, y ya. Pero llegó el mecánico de la compañía y chequeó el troll, dijo, mira, tranquilo, que nada lo que tú podías hacer por la mañana iba a resultar la diferencia de lo que pasó. Sí, porque era algo que ya tenía. Era algo que ya tenía, pero cuando yo chequeé lo que yo no chequeé, pues también tenía un defecto, pero no fue eso lo que fue. Y gracias a Dios, la semana que llegaba, que venía, ya estaban en camino, nuevos camiones para la compañía. So, se dañó el troll, y después me entregaron un troll nuevo la semana después. So, pero en el momento pasaste por un momento tan difícil, pero le pedí a Dios, y por fe, no llegué a tener problemas. Y con los ojos espirituales me dieron un camión nuevo de paquete 2020. Esa es la fe. Esa es la fe en Cristo. Un fe que no lo veo, pero lo creo. Amén. Ay, mi Dios. Mira, a veces, mi esposa me decía mucho antes, y es que tú ves el cambio en Cristo. Yo pasaba por procesos de ansiedad cuando... Yo soy mecánico, y tenía que arreglar mi propio carro. Es mecánico, y todavía no he arreglado nada de mi carro. ¿Sabes? No me dio Freddy, mira, es tu cumpleaños, ¿crees que te ha cambiado el aceite? Todavía no me he preguntado eso. Pero anyway, dale. Vamos. Eso está buen, man. Como todo mecánico, dale. El carro del mecánico siempre se va a romper, y como ya sabes que eso es una pieza que no es grave, tú lo dejas todo para último. Sí. Boricua al fin. Amén. Entonces, yo tenía estos ataques de ansiedad cuando yo tenía que arreglar mi carro. A última hora, no tenía dinero, no tenía nadie que me ayudara, viviendo en un apartamento donde si tú no arreglas tu carro, se lo llevas a grúa. Si no se mueve, si no se mueve, pero rapidito, yo siempre, bueno, yo no briego con carro, para eso está mi hermano, yo te bendiga, de verdad, que tú has sido una bendición para mí. Es un ángel, es un ángel, es un ángel de Dios, mandado para la familia, los virellas morales, y quiero decirle esto, porque yo sé que él me ve los videos. Gracias, y en cualquier momento, tú sabes muy bien que cuando tú me pides ayuda, yo casi siempre estoy ahí para ti, no te puedo ayudar a arreglar un carro, pero estas manos están dispuestas para ti y la familia. Paréntesis. Disclaimer. Antes yo gritaba mucho, decía muchas malas palabras. Ella me decía, como que estas palabras... Mi amor, terminaste. Y yo, en el ataque y la ansiedad que llevaba, le hablaba feo a veces. So, discúlpame, mi amor. Y ella vio el cambio cuando Cristo llegó a mi vida, porque varios procesos después que me convertí, eran como que se me dañó el aire descondicionado. Tenía a mi nena pequeñito. Después yo vengo y lo cambio por otra guagua. Esta guagua se le daña el tanque con la gasolina full de Dios. Después ha tenido más carros que yo puedo contar de mis manos y de mis pies. Entonces, un día yo voy a prender la guagua. No prende. Le digo, ese es el starter, lo voy a cambiar. Y por un tornillo no sale. Esa es la bendición de ser mecánico. Y mi esposa me decía, ¿qué es eso para mañana? Y ahí yo podía sentir la voz de Dios diciéndome, hazle caso a tu esposa. Y mira, yo me acostaba a dormir. Yo me sentía tan tranquilo. Al otro día tú te levantas, te metes debajo del carro, el tornillo sale como que estaba hasta suelto, por así decirlo. Y ahí es que te das cuenta de que Dios te va a poner personas a tu lado para ayudarte en esos procesos de ansiedad, de depresión. Si tú no te abres a que las otras personas sepan por lo que tú estás pasando, nadie lo va a saber. No sufras en silencio. Ese es el peor dolor que tú puedes sentir en tu vida. Sufrir en silencio y que nadie lo sepa. Porque la gente te ve fuerte, la gente te ve, por ejemplo, así decirlo, te ven en un estatus, ah, este está bien, este tiene chavo, por así decirlo. Y nada, no es Superman, ¿entiendes? Entonces, yo tengo muchos hermanos, yo tengo cuatro hermanos. Sí. Y tengo un montón de ellos y todos ellos, a veces hablo con ellos, ¿verdad? Y ellos siempre me dicen, estás bien, y yo sí estoy bien. Pero a veces yo sé que no estoy bien. Y he aprendido a eso, a hablar, a hablar con mis amistades, a hablar contigo. No sufres, no sufras en silencio y en soledad. Porque voy a llegar ahí, tú estás sufriendo en ese momento y no es necesario estar solo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Eso está creando un fuego por dentro. Porque ese proceso que estás pasando tú solo en el momento, que no tienes que hacerlo solo, diez años después, tú todavía estás quemándote por dentro. Exacto. Y va a llegar un momento que tú puedes explotar, ¿me entiendes? Peor si estás solo en que no estás viviendo una vida cristiana y no tienes ese recurso de Dios en tu vida. Mira, este, la fe, ¿verdad? Yo he hablado de esto antes, el tanque de la fe. El tanque cuando tenemos la fe en full, cuando tenemos la fe en enti. Y pues mira, la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, o sea, de lo que no se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Entonces, es como que estás creyendo en algo que tú sabes que va a venir y que no podemos ver, pero solamente con la fe es que tú sabes que todo va a salir bien. Yo me acuerdo que lo último que hice, por entrar en detalle, hace poco por así decirlo, pasé por un ataque de ansiedad y un ataque de estrés laboral. Y yo tuve que decirle a mi jefe, mira, estoy pasando por un estrés laboral, me está dando depresión laboral, ¿qué vamos a hacer? Y él como que se dio cuenta rápido, como que, como que se dio cuenta de que o yo explotaba y me iba de la compañía, por así decirlo, o me ayudaba. Y pues es de bendición porque me ayudó, me ayudó en que yo ahora puedo manejar la responsabilidad que yo tengo allí en la compañía. Y ayudar a los otros muchachos porque él decía, ok, tú eres la persona que más motiva y si no estás motivado, ¿cómo tú vas a motivar a las personas? Básicamente, tú eras una pieza clave en la compañía, en el área donde tú trabajas en el momento. Si hay una persona que yo sé que está pasando por un proceso, pues yo trato de alientar, la palabra es alientar a esa persona por lo que ya tú has aprendido, el testimonio de vida que tú tienes, testimonio de la palabra, de lo que tú has aprendido, de lo que tú te has discipulado, lo que han enseñado los pastores y lo que te ha enseñado la vida desde que estás en el camino de Cristo. ¿Cómo tú ayudas a la familia también? ¿Cómo tú ayudas a tus amigos? ¿Cómo tú ayudas a, como se dice, al prójimo? Que no necesariamente tiene que ser alguien conocido tuyo, pero tú lo puedes ayudar. ¿Cómo tú lo ayudarías tú desde ahora a esta posición en la cual tú estás como hijo de Dios? Yo les hablo sobre mi experiencia. Yo hablo de, de verdad que depende de la situación en donde se encuentra la persona. Si es un problema económico, yo hablo donde, mira, algunas veces tienen que tomarnos riesgos para superarte, para llegar más lejos. Si son cosas espirituales, yo hablo testimonio, porque obviamente sabemos que la palabra es donde uno se convierte, sabiendo la verdad de Cristo. Y eso fue mi caso. Pero algunas veces en la vida real hay gente que no entiende la palabra y no entiende por qué Jesús hizo esto. Porque yo siempre digo que empieza leyendo los evangelios, ¿verdad? Ahí tú vas a ver como Jesús, lo que hizo Jesús y el sacrificio que hizo. Y después, después que tú lees los evangelios, tú empiezas a leer el viejo testamento, el nuevo testamento, los libros aparte, y ahí tú vas a entender por qué Cristo hizo lo que hizo. Tú puedes leer a Juan, ¿verdad? Y tú vas a ver lo más espiritual, más largo, más detalle. Después tú lees hechos, ahí tú ves cuando la iglesia sale y se crea lo que es nosotros, ¿verdad? Las futuras iglesias, donde empieza. Pero tú puedes leer eso, pero a través de la palabra, leyendo eso, sí, claro. Pero testimonio, para mí, yo pienso que es más fácil para mí. Porque yo puedo explicar, mira, yo estaba así y cuando Cristo llegó a mi vida, dio un giro diferente. Sencillo y sin de tanto detalle. Exacto, eso es lo que quiero decir. Sencillo, lo que es buscar de Dios, traerle la palabra a una persona no tiene que ser complicado. Complicado va a ser un turn off. La gente va a decir, espérate, no creo que estoy ready para eso. Pero cuando tú le entras, detalle fácil. ABC, mira, Dios hizo esto para mí, yo estaba en esta situación y Dios me ayudó. Me cambió la mente, me cambió cómo yo pienso en la vida. Y ahora mira cómo estoy, mira dónde estoy ahora. Tengo familia. Yo tengo un testimonio de un amigo que ahora tiene más de 40 años y el tipo estaba viviendo una vida normal y nunca tuvo su familia, nunca tuvo una situación donde se sentía feliz. Después de 40 años, aceptó a Cristo en su vida y el tipo ya estaba cobrando mucho más. Y no estoy diciendo que cobrar más, la bendición de Dios va a ser la... Sí, vamos a hablar un podcast solamente de eso para que... Sí, exacto, pero vamos a decirle esto, pero el tipo aceptó a Cristo, se casó, ahora tiene más hijos porque tenía dos ya, pero ahora tiene dos más. Ahora tiene nietos, tiene casa, se casó por primera vez después de los 40 años. ¿Me entiendes? Todo ha sido un éxito en su vida. Y esos son los testimonios que cambian la vida. La Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Una vez que Cristo esté en tu vida, todos los días es como que vamos... Ya llegaste a esta gloria, vamos por otra ama y por otra ama. Por eso es que el cristiano, el que está dentro del cuerpo de Cristo, tú vas a ver y se va a notar que sobresaltan de tu grupo social donde tú dices, wow, si tú empezaste para el mismo tiempo que yo a vivir en Estados Unidos, ¿y por qué yo no tengo lo que tú tienes? La gente empieza a darse cuenta, pero cuando tú le das testimonio de vida, ahí es que ellos se ponen a pensar, wow, sí, porque él dio ese cambio o ella dio ese cambio, ¿verdad? Entonces, yo te suelto que si tú estás buscando de Dios, la mejor manera se llama Cristo para tu problema. O si necesitas un abrazo del Padre, siéntete abrazado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si, de verdad, si estás pasando por entrar otra vez donde empezamos, si estás sintiendo depresión o ansiedad, de verdad, que perdón, no sé lo que te pasó, o lo que está pasando, y perdón que eso se está pasando, pero te mando un abrazo. De verdad que nosotros queremos a Dios sobre todo y a nuestros hermanos y ustedes también. Dios pide de eso de nosotros, a querer a los demás. Y de verdad que yo le pido a Dios, yo voy a estar logrando por cualquier persona que quiera te dar un comentario y quiera decir lo que está pasando también. Cualquier situación donde usted se siente como quiere hablar con alguien, y si nosotros podemos estar después de para ustedes, lo haríamos. Y no se limiten a nadie a buscar ayuda del profesional. Amén. Es otra cosa, que nosotros no somos psicólogos, nada de eso. Lo que estamos diciendo son cosas que nos pasó a nosotros, nuestras opiniones, cosas que he aprendido a través del tiempo de la vida, las enseñanzas de la vida, vamos a decirlo así. Pero si necesitas ayuda, psicólogos... Sí, este profesional, de un psicólogo o de una persona que te atienda, que tú te sientes y él te escuche, un terapeuta o alguien que se especialice en el tema, que sería el estrés o la ansiedad o la depresión, también busca ayuda, no tengas miedo de abrirte a esto, porque si ya tú lo tienes y tú no dices, mira, yo lo tengo, nadie lo va a saber. Si tú estás en una congregación y estás pasando por esto, habla con tus pastores, habla con tus líderes, habla con un hermano que haya pasado por lo mismo. Dios va a estar ahí para ayudarte y nosotros también. Hay gente en la iglesia, eso voy a cumplir con esto, que hay gente en la iglesia que han pasado por lo mismo que tú. Algunas veces una persona se cree que está solo en lo que ha pasado. Ya yo mencioné esto ya, pero hay gente que son mayores que tú, hay gente que son menores, pero hay gente, yo diría los ancianos, la gente que llevan en el evangelio muchos años. Dicen que los viejitos son sabios. ¿Por qué? El viejo. El viejo. No es un decir bórico. No, pero la verdad es que los ancianos, la gente que llevan en el evangelio mucho tiempo, ha visto muchas cosas, más cosas que tú te imaginas, y pueden ser de palabras bien sabias que pueden ayudar. Palabras más sabias que yo puedo decir. En el evangelio hay un viejito que, León, te mando saludos, él era policía, y este hombre, hermano, eso es, tú te sientes a hablar con él y tú vas a estar horas hablando con él, y él no, él siempre va a buscarle una palabra para ayudarte, y una palabra para, debemos de invitarlo al podcast. No, yo lo invito rápido. Oh, es otra cosa que vamos a terminar aquí, pero quiero decir que va a llegar un momento, ya que ya tú, ustedes están viendo que estamos motivados, y de verdad que este podcast me está llenando de alegría, porque yo sé lo que se está moviendo, algo bien bonito, y va a llegar un momento que vamos a estar invitando gente, y vamos a tener un espacio aquí, o Luigi se cerca a mí, va a estar una persona ahí, y vamos a estar entrevistando, ¿cómo es la palabra? Interviewing. Entrevistando. Entrevistando. Gente, puede ser que llegue algún día que va a ser nuestros pastores, o otros predicadores, gente más sabia que nosotros. Los mismos ministros de nuestro círculo. Sí, porque te digo que nosotros, yo no quiero ser los más inteligentes en el cuarto, porque si somos los más inteligentes, no estamos creciendo. ¿Cómo que va? Entiendes, sí, si somos los más inteligentes en el cuarto, no estamos aprendiendo nada, y lo que quiero es seguir aprendiendo, y la vida cristiana es una vida de vida, ¿verdad? Y vamos a seguir creciendo, creciendo, y pues nada. Este, con ustedes, los Studios Podcast, donde se habla de todo, con el host, Freddy Morales y Luis Cruz, mamá mía, que estaba en un viaje espiritual. Amén. Amén. Mira, para la próxima, Dios te bendiga. Bye.